¿Cómo están queridos y queridas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te vengo a hablar de Locos. Hoy les voy a hablar de Locos, que es un sistema hecho por un uruguayo, que es Nicolás. Es más conocido por su canal Locos por Linux, es un amigo de la casa de Entropía Binaria. Te vengo a hablar de eso y te vengo a mostrar cómo podés apoyar a ese proyecto y de qué se trata ese proyecto. Mirá, Locos es un sistema operativo Linux con base Debian, pero no es que el tipo agarre al Linux llamado Debian y le cambie el fondo del escritorio y le ponga tres chirimbolitos y lo reempaquete y lo manda a Internet. No, no, no. El tipo está haciendo un montón de labura ahí. Todo esto vino a raíz de un comentario que yo mismo respondí en un canal de un colega, que esto no va con ningún tipo de malicia ni nada, simplemente lo vi ahí, lo respondí, en donde alguien decía, no importa quién, decía, porque Locos es simplemente un resping de Debian. No, no es un resping de Debian, Locos. Te voy a explicar por qué y te voy a explicar cómo podés ayudar. No se trata de plata. Sé que hay muchas maneras de ayudar a los creadores de software libre. Locos entra dentro de lo que Entropía promueve. Mirá que para que Entropía promueva algo tiene que ser intachable. Tiene que ser sumamente intachable. Lo único que no me gusta de Locos, ¿sabés qué es? Que una de las opciones es meter el escritorio parecido a las Mac y otra es meter el escritorio parecido a Windows. Eso no me gusta de Locos. Lo demás está excelente. Así que ya ves, con la transparencia de siempre y con la honestidad de siempre tengo hablar de eso. Es un proyecto recontra, recontra bueno. Es algo que ni siquiera supo hacer el Plan Seibal, para que quede claro. El Plan Seibal, cuando metió ese Ubuntu recontra retocado en las computadoras llamadas Magallanes en aquel entonces, no supo hacer las cosas. El Plan Seibal tuvo todas las herramientas para hacer las cosas bien y, sin embargo, no lo hizo bien. Podría haber investigado, podría haber hecho su propio sistema operativo marcando un hito inigualable en la historia del Uruguay. ¿Sabés quién lo hizo ese hito? El Nico, que es un compañero uruguayo que vive en Brasil. Él sí hizo la distro uruguaya. Que si él quisiera, podría decir que es una distro brasilera porque él no vive acá. Pero sin embargo, el tipo tira para nosotros. Tira para el mate, tira para Nacional. Yo soy de Peñarol, pero eso no importa. Tira para acá, para el pueblo. Locos es la distro del pueblo. Además, se autopromueve como la distro del pueblo. ¿Y sabés qué? Es cierto. ¿Por qué es la distro del pueblo? Porque es un sistema operativo que se puede instalar tanto en máquinas que sean naves de supersónicas como en PC que corran con, por decirte, por darte una idea, un giga de RAM y un procesador de 1.1 gigaherzios. Vos podés revivir una máquina con Locos. Y es difícil. Yo me dedico a eso desde hace muchos años. He probado muchas distribuciones Linux y no todas. Es más, la enorme minoría es la que termina calzando en distribuciones que realmente revivan una computadora. ¿Por qué? Si bien hay tantas que funcionan muy bien, ¿por qué Locos es una de las más indicadas? Bueno, te voy a explicar por qué. Porque no es solamente revivir el hardware. No es solamente hacer andar a la computadora. Es hacer que el usuario tenga una oportunidad con ese equipo. No le podés poner pupi a un equipo y decirle al usuario, mira, yo te lo reviví con pupi y está, quedó volando el PC. Sí, quedó volando, pero la persona no va a saber hacer nada. Vos podés armar un servidor con una máquina vieja. Vos podés darle a esa PC, por ejemplo, podés hacer un servidor intranet, que sería un servidor de música adentro de tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Vos a esa máquina le metés un montón de música y no tenés por qué escuchar desde YouTube. Prendés otra computadora. Esa otra computadora, mediante un proceso muy sencillo, se conecta al servidor y ahí tenés la música. Y si tenés cinco computadoras en tu casa, las cinco pueden estar reproduciendo la misma música. Pueden usar la misma colección de música. Lo mismo con las películas, lo mismo con las fotos familiares, todo eso. Eso está buenísimo. Una máquina vieja con un sistemita para hacer un servidor, por ejemplo, con pupi, se puede hacerlo más bien. Yo ya hice un montón de veces servidores con pupi. Pero eso no es un sistema que se le pueda dar a cualquier usuario. Tiene que ser por un linuxero. Y el linuxero ya lo sabe eso. Entonces, si querés dárselo a un hijo, a un sobrino, a un familiar, a un amigo, no podés darle pupi. Está bien, por más que está notable pupi. A mí me encanta, pero tenés que darle un sistema operativo como Locos. Entonces, es un sistema operativo hecho por un uruguayo. Hay que darle el apoyo porque aparte está bien hecho. No es solo porque sea uruguayo. Si es solo porque sea uruguayo, venga, a mí no me interesa. Me interesa que sea uruguayo, pero me interesa que está bien hecho. El tipo realmente se desloma haciendo eso. Vive en eso. No vive de eso, vive en eso. Está bien, el tipo es profesor en Brasil, de idioma español y portugués en Brasil. Y, además, tiene su canal de YouTube en el cual les va muy bien. Es incuestionable eso, desde todo punto de vista. Si querés andar, visítalo y fíjate por vos mismo. Bueno, ¿qué es entonces Locos? Es un sistema operativo que se puede instalar en cualquier computadora. Como te decía recién, si es una nave espacial o si es un triciclo oxidado, igual va a funcionar muy bien Locos. Te lo digo porque yo ya lo hice. Y yo ya probé un montón de distros. Un montón de Linux, los probé y Locos es uno de los que anda mejor. No sé si no es el que mejor funciona. ¿Por qué? Porque Locos tiene escritorios optimizados para que funcione muy bien. Está pensado para que la gente lo use y para que además reviva el hardware. Entonces, te lo podés bajar, te lo podés instalar, es gratuito. Es software libre, que es bastante más que decir open source. Locos es open source, pero también es software libre, lo cual es mejor todavía. Y si estabas pensando al principio, yo no te voy a mostrar nada que no haya mostrado otra persona. Está pila de canales, ya hicieron revisiones de Locos. El canal de Carla hizo Locos con Plasma, con escritorio Plasma. Bueno, el Nico le metió como 7 escritorios, 6 escritorios a Locos. Está loco, este pibe está loco, está mal, este pibe está muy loco. Pero es un loco lindo, por eso está bueno apoyarlo. Entonces, esto nace simplemente de la amistad y del aprecio que sentimos por el compañero y por el juicio que hacemos de valor de su trabajo. Locos no se basa, o sea, todo el sistema de paquetería de Locos no se basa en Debian. Se basa en su propio sistema de repositorios. O sea, Locos no es un respin. ¿Por qué? Porque entre una de las cosas, una de las tantas cosas, no tiene systemd, no usa systemd, usa sysbinit, que es otro init. Así como está OpenRC, así como están muchos otros, de la misma manera, Locos no utiliza systemd. ¿Y qué pasa cuando no usa systemd? Para esa gente que cree que, por ejemplo, Artix es una copia de Arch sin systemd, o para la gente que piensa que, no sé, Debian es una copia de Debian sin systemd, están equivocados. Porque una vez que vos cambias el init, un montón de programas que necesitan a ese init para funcionar, lo van a ir a buscar y van a fallar. Si el software determinado está buscando a systemd y vos en su lugar le metiste OpenRC o sysbinit u otro, entonces el problema va a fallar. Entonces, ¿qué hace Nico? Como está loco de la cabeza, reempaqueta todo. Reempaqueta todo para que funcione con sysbinit. ¿Sabés el laburo que es eso? ¿Sabés lo que es compilar? Primero que nada, compilar no es para cualquiera. Porque hay que saber lo que se está haciendo. Segundo que nada, compilar lleva mucho tiempo y recursos de software y de hardware también. Vos si te pones a compilar no usás el ordenador para 58.000 cosas más. No estás grabando un video para YouTube mientras compilás. Compilar es un proceso pesado y complejo, que hay que saber hacerlo y hay que saber por qué hacerlo. Entonces, ya que funciona tan bien, ya que es un compañero que la lucha solo, porque realmente tenía un par de colaboradores, pero son colaboradores esporádicos, porque hay uno que tiene problemas con internet y otro que no sé qué problema hay. Me merecen mi mayor respeto los dos, o los tres, o los que sean, pero el que tira ahí es el Nico. Es el proyecto de Nico. Es un proyecto gratuito que el loco pone ahí a disposición. Bueno, ¿cómo podés ayudarlo? Te voy a mostrar. Y para eso me voy a empequeñecer y me voy a ir para aquí. ¿Viste esa plantita que está ahí? Que me regaló mi sobrina Valentina. Por las dudas, si me está mirando, tu tío está en YouTube. Hola, vale, te mando un beso enorme, vale. Te quiero mil. Estoy en YouTube y te mando un beso. Mirá, ahí está tu planta. Bueno, si ustedes ven ahí, ahí mismo me voy a ir yo ahora con simplemente dos clics. Mirá esto. ¡Hop! ¡Magia! ¡Esto es magia! ¿Y qué te voy a mostrar? Mirá, esto es para Octavio. ¿Ves, Octavio? Este es mi escritorio de siempre. ¿No ve que no tiene gracia lo mío? Yo soy entropía binaria siempre. O sea, lo mío, nunca van a ver una cosa distinta acá. Miren lo que es esto. Más sobrio que Peñarol en el partido de hoy. Mirá, mirá. Acá tenemos a DistroWatch. ¿Qué es DistroWatch? ¿Y cómo podés ayudar a Nico? DistroWatch es la central de todos los sistemas libres. Así de fácil. Si no está en DistroWatch, es difícil que se conozca. Porque cuando está acá, participa de un montón de mediciones web. Un montón de datos se relevan para que estas distribuciones estén acá. Es muy importante estar en DistroWatch. Las distribuciones Linux tienen que estar en DistroWatch. Acá, a la derecha, ves que dice MX Linux. Tenés Mint, tenés Endeavor, Debian, Manjaro. Este. Tenés este. Tenés Sorin, PopOS, Opensu, Senovar, Akadeneon. Todos tenés. Tenés un montón. Si seguís para abajo son como 300. Acá hay solamente 100. Pero si vos le das More Statistics. More Statistics. Si le das ahí, van a aparecer un montón más. Están todos. ¿Qué te posibilita estar acá adentro? ¿Cuáles son tus posibilidades si sos un desarrollador de sistemas operativos? A vos lo que te beneficia estar acá adentro es que te dedican una página para vos en donde la gente pueda hacer clic y redireccionarse hacia tu página web. Pero esta gente, DistroWatch, hace también las cosas que te dice cuánta gente lo utiliza por día haciendo mediciones que son como las que hacen todos los demás. Te dice de dónde descargar. Te dice qué es cada Linux. En qué se basa. Qué es lo distinto. Y te permite, además de todo, cuando vas a buscar un Linux para vos, te lo lista ahí como sugerencias y cumple con tus requerimientos. Vos vas a DistroWatch, le decís yo quiero un Linux que sea así, 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 así. Y capaz que te salta locos en todo eso. ¿Entendés lo que te digo? Es importantísimo. Mirá, mirá esto. Acá te muestra, yo siempre digo que son 450 Linuxes. ¿Sabés por qué? Porque acá son más o menos 300. Pero después hay otra parte donde están los otros Linuxes, los que están en estado emergente, que ahí está locos y ahí es donde hay que dar una mano. Mirá. Acá submit a New Distro, es decir, subir una nueva distribución. Los tipos de DistroWatch son gente tan profesional y tan seria que se toman un par de años. Vos querés subir un Linux y te dicen, sí, está bien, subilo y esperá. Si después de dos años la distribución todavía sigue existiendo, entonces la meten para adentro. Pero la meten para adentro ¿con qué criterio? Esto es como los cuadros de la C, de la segunda divisional profesional o la primera divisional amateur o como le quieras llamar, porque ya hicieron tanto lío con el fútbol que ya no sé ni cómo decir. La C, la tercera, o como quieras, no sé, de la manera que se diga en tu país. El equipo si está en tercera tiene que pelear para subir a segunda y cuando está en segunda tiene que pelear lo mismo. Está para estar en donde juega todo el mundo. Entonces para que Lockheed juegue donde juega todo el mundo hay que darle una mano. Porque no solamente hay que esperar dos años por cada distro que se sube a cada DistroWatch. Cualquiera puede subir una distro. Si yo veo una distro por ahí la puedo subir, puedo decir, che, mirá que existe esto en tal lado. Pero si esa distro muere a los seis meses, DistroWatch la deja por esa. ¿Entendés? La deja por esa, ya está, se olvidó, fue. Entonces para que se mantenga hay que hacer un montón de esfuerzo y aún así no es garantía esa de que DistroWatch la vaya a incluir. ¿Por qué? Porque sube una o dos. Ponele que, no sé, cada seis meses o por año. Entonces, ¿cómo se hace para ayudar a Lockheed, para que Lockheed crezca acá dentro de DistroWatch y tenga mucho más posibilidades de la que tiene ahora? Mirá, vos la buscás, este link lo voy a dejar, este enlace lo voy a dejar al pie del video como hago siempre. Te metés en ese enlace, que es lo mismo que hacer acá, clic derecho, abrí en nueva prestaña, Submit Distribution. Podés ir acá directamente, hacer clic ahí, pero yo ya la tengo abierta acá. Es este el enlace. Vas hasta abajo del todo y buscás a Lockheed, Control F, para abrir el buscador, acá está el buscador, pones Lock y acá está Lockheed Linux. Acá está la distro del Nico. Fue subida el 29 de septiembre de 2022. O sea que, hasta el 29 de septiembre de 2024 no tiene chance. Pero una vez que tenga chance, es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte, porque si no, va a tener chance, pero no va a subir. ¿Cómo se hace? Apretás el botón Recomendar. Pimba. Ahí estoy recomendando a Lockheed para que, como diciendo, yo quiero que esta distribución sea una de las, que llegue acá, a donde está Dat Linux, Dragon OS, Circle Linux. Mirá esto. 2.970 votos. Seguramente va a subir esta distribución, pero con el apoyo tuyo, Lockheed puede llegar y puede pasar. Y no se trata de competir, se trata de dar una mano, dar una mano, que es mucho más complejo. Vamos a buscar de vuelta a ver cuántos votos tiene Locos hoy. Locos tiene 169 votos con el mío. O sea, yo quiero saber si esto, mañana, pasado, va a seguir subiendo. Que suba porque está en DistroWatch y alguien le dé like, no es lo mismo a que suba si vos das una mano. Es simplemente eso. No gastás nada. Absolutamente nada. Y ojo, porque podés votar una sola vez. Así que no le vayas a errar porque le vas a dar el voto a otro y después ya se toma, no sé si es la IP de tu router o no sé qué se hace, pues yo voté una vez y no pude votar dos veces. ¿Sabes por qué estoy votando dos veces? Primero que nada porque te lo quiero mostrar. Porque si no te hubiera mostrado esto, te hubiera dicho, ah, acá en vez de esto va a aparecer un botoncito. No, yo te quería mostrar cómo se hacía y te lo acabo de mostrar. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo voté a Nico y ahora lo voté con... Con el voto de entropía binaria son 169 votos. A ver cuánto más podés hacer vos por esto. Yo ya lo voté. ¿Y vos? Vamos arriba. Dale una mano a software libre. Quiero ver tu voto acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo tiempo viendo este video? Ya tenías que haber votado vos. Ya está. No te quedes acá en este canal. Anda a votar ahí. Ni siquiera vas a saber al Nico nada. Anda y troboche y votá. 169. Una tristeza eso. Lyrics abajo. ¿Quién lo conoce? Agarimos. Agarín. ¿Qué suena eso? Agarín. ¿Qué es eso? Agarro el rim. El rimel y me pinto. ¿Qué es eso? Cloud Linux. Cloud Linux. Dios en la nube. Qué bueno que debe estar. Optimice el gamino. ¿Pero qué te pensaba? Que los demás Linux no se están tan optimizados para videojuegos. GNuinos. Me hace el nombre. Me hace el nombre. Loco. Oasis. Como la banda esta. No, ni menos nombre. Vos, votá. Sácamelo de acá, loco. Subilo. Yo quiero ver acá donde dice... ¿Eh? Trump. Ah, wow. 65.000. Bueno, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo me estaba mirando. En realidad estaba mirando en la lista de arriba. El Dat Linux ese. Bueno, está. Este está en Waiting Evaluation. Bueno, está. Si le podemos... Si puede parecer un accidente y bajar a alguno de estos desarrolladores, ¿viste? Que parezca un accidente y irlos eliminando. No estaría nada mal. Bueno, pero este. Está. Este es obvio que va a subir. Pero 7.000 y pico de votos no es tanto. Bueno, así es. Pero con tu ayuda te quiero mil. Sabés que viene con humor todo lo de Entropía. Sabés que nos tomamos en serio hasta el humor acá. Así que te quiero mil. Gracias por mirar. Gracias por llegar hasta acá. Por más que te dije anda a votar. Bueno, ahora sí te lo digo de corazón. Anda y votá como hice yo y te lo mostré acá. Vamos arriba. Abrazo grande. Chau.